El día de ayer de Ciremon Cibáez presentó su documental acompañada de todas sus jugadoras. La verdad que estamos acostumbradas a verlas en chores, con la playera, el uniforme, sin ni una gota de maquillaje y de verdad que ayer sorprendieron a todas las cámaras que estábamos presentes en el evento. Ahí estamos viendo a la China de Anita García, una de las mejores jugadoras. También por ahí se alcanza a ver a Alejandría Godínez, ahí está, de Ciremon Cibáez compartiendo con Yamile Franco, con Vale del Campo, con La China, con Sofi, con Nicole y bueno, fue una noche redonda para de Ciremon Cibáez. Pero ¿qué pasó? Vamos a escuchar a las protagonistas. Que todo es posible, ven, su nombre en un documental, que todo es posible si tú lo creas en tu cabeza, si tú lo imaginas, lo trabajas, por supuesto, va a haber un momento que llega un 2 de marzo de tal año y podemos disfrutar de un documental. Fuera de cancha es una faceta nueva para mí, pero en esta vida venimos a ser creativos. Desde el momento que llegó, se enamoró de este club y ella me lo hizo saber. Y qué bueno que ese sentimiento que ella tiene hacia el club lo ha ido demostrando en el campo de juego. No, pues, admiración, no puedo sentir otra cosa más que admiración. Esto, a pesar de que no lo hago por trabajo, lo hago por sororiedad, porque nos acompañamos todos en este camino, para mí lo más importante de todo esto es darnos cuenta que juntas se pueden más cosas. Pues yo, yo personalmente me siento muy orgulloso de mí, muy orgulloso de lo que hemos logrado todos, mi familia, mis amigos, mis compañeros, ustedes también, porque yo hace 2, 3 años soñaba con que alguna película mía saliera en el cine, no pensé que fue para llegar tan pronto, entonces estoy muy feliz por ese resultado. Pues estamos contentos, yo estaba ya muy emocionada de que llegara hoy, es un momento para compartir, tengo mucho orgullo para decirle para todas nosotras que somos sus compañeras, pues estamos muy contentos de estar aquí. Se siente muy bonito porque es histórica, que más puedo decir, es asombroso, de apretar a una que ya lleva tiempo recorrido.